Además hay una idea que me parece que tiene particular interés porque a lo mejor también nos permite entender un poco esta situación de crisis económica que estamos viviendo ahora y es que se dice con frecuencia y es verdad que los primeros pasos de la República coinciden con una situación de crisis económica mundial. Eso es cierto pero hay que ponerlo muy en su sitio y sobre todo relativizarlo mucho. Primero porque esa crisis económica también benefició el proceso de venida de la República en el sentido de que si afectó con fuerza la crisis económica del 29 fue a la propia dictadura de Primo de Rivera y a los primeros pasos de la transición entre la dictadura y la República. O sea que si por un lado la perjudicó también ese deterioro la había podido haber beneficiado antes. Pero sobre todo es que en realidad cuando se dice eso se olvida que la crisis del 29 fue una crisis fundamentalmente financiera de los mercados internacionales y la economía española era una economía fundamentalmente agraria y excesivamente volcada al interior, excesivamente proteccionista, con lo cual efectivamente algunas repercusiones tienen lo que ocurre en la bolsa de Nueva York pero no es determinante en la marcha de la economía española. Lo que sí va a ser determinante en el deterioro de la situación en los primeros años de la República son esas medidas del gobierno que en lugar de favorecer el desarrollo económico lo que hacen es lastrarlo, cortarlo y sobre todo el problema del orden público. Hace un momento se ha hablado aquí de la colaboración del Partido Socialista con la República. El Partido Socialista nunca colaboró con la República, el Partido Socialista utilizó la República para construir sus fines que eran implantar en España un sistema revolucionario inspirado en el modelo de la Unión Soviética, que no olvidemos que en estos años está en su pleno desarrollo y en su plena expansión. Y el Partido Socialista que efectivamente participa en el gobierno en Madrid y promueve algunas de las medidas más pintorescas que promueve ese gobierno como es ese decreto de Largo Caballero, esa ley de términos municipales que impedía a los trabajadores de un término municipal ir a buscar trabajo en el pueblo de al lado donde a lo mejor si había trabajo y los obligaba a quedarse fijados en un término en el cual no encontraban trabajo. Pues el Partido Socialista que desde el gobierno lanza medidas como esa luego en la calle está atizando también el problema de la insurrección las declaraciones de huelgas, las movilizaciones contra ese mismo gobierno porque no es cierto, como se hace creer algunas veces, que la oposición a la República en este primer bienio fuera obra exclusiva de los anarquistas y mucho menos de los comunistas que eran minoritarios. Es verdad que es obra de los anarquistas, pero también de las partes y de los sectores del Partido Socialista que están haciendo continuamente obstrucción a la obra del gobierno. Ese paralelismo de estar en el gobierno y al mismo tiempo en la calle atizando la situación es algo que va a desconcertar completamente a los propios republicanos. Si les parece.